Música Conservar y promover el uso de lenguas indígenas es la finalidad de la campaña que realizará el Comisionado Universitario y el Grupo de Investigación de las Lenguas Indígenas de Honduras, Grilio, de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNAM. Cada año escogemos un tema de grupos o zonas vulnerables que tengan que ser fortalecidas en temas de derechos humanos. Este año vamos a celebrar lo que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas como una campaña que estamos trabajando con Grilio, que es un grupo que ha presentado un proyecto muy interesante y estamos invitando a otras unidades de la universidad para que también trabajen este proyecto con nosotros. El proyecto es hacer un lanzamiento de una campaña que será el 17 de junio donde tendremos invitados de nivel nacional e internacional en temas de derechos humanos y educación con la invitación especial también a nuestro rector universitario para que él pueda abrir e inaugurar este evento. Acto seguido habrá un simposio de tres días donde estarán también conferencistas internacionales y nacionales hablando sobre la importancia de la lengua indígena como patrimonio cultural, que hay que conservarlo, cuidarlo, protegerlo y también hacer saber a las personas que pertenecen a estos grupos la importancia que tiene esta conservación y el orgullo que deben sentir de formar parte de estos grupos. El año internacional de las lenguas indígenas lo que busca es poner en la agenda visibilizar la problemática de las lenguas indígenas alrededor del mundo y por tanto en cada país es necesario realizar actividades específicas conducentes a precisamente revitalizar, a dar una mayor visibilidad a ese patrimonio cultural. Sabemos que muchas de nuestras lenguas están en peligro de desaparición como el Tol, el Pecha, el Tahuaca y estamos nosotros buscando la manera de implementar iniciativas desde la UNA con el apoyo del comisionado universitario, de la Decanatura de Humanidades y Artes de la Dirección de Vinculación para poder llevar a cabo proyectos conducentes a revitalizar este patrimonio. Dentro de esta campaña se estará realizando un simposio que contará con expositores nacionales e internacionales quienes desde el 17 al 20 de junio estarán compartiendo con la comunidad universitaria temas como el rescate de lenguas indígenas y resultados de investigaciones que han realizado sobre las diversas lenguas que aún existen en Honduras. El simposio durará tres días completos con exposiciones que podrán ser del interés de todo el público para educarse y fortalecer estos temas. Ya se han hecho algunas actividades previas, la universidad lo ha hecho y hemos sido partícipes de ellas y es muy interesante, muy enriquecedor conocer sobre estos temas y estar cordialmente invitados. Cada lengua es un cúmulo de saberes, un mundo y revitalizar y rescatar cualquier lengua en peligro de desaparecer es prácticamente una obligación de todos nosotros los engureños. Dicha jornada se realizará en el Auditorio Jesús Aguilar Paz de la Máxima Casa de Estudios en un horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Daniel Kirkonen, UTV El Auditorio Jesús Aguilar Paz